Bueno, le agradecemos a Martín por atendernos bajo la lluvia. En estos momentos una leve llovizna porque están realizando un operativo de rutina. Así es, Valeria de toda la audiencia. Buenas tardes. Así es, se está efectivizando un operativo de rutina como solemos hacer aquí en la ciudad de Crespo, en forma aleatoria, con distintos personales y demás. Este caso es en ex-131 y acceso a la ciudad. Se hace control de todo tipo, documental y demás, para el cuidado de los ciudadanos de Crespo. ¿Esto va a ser por mucho tiempo? ¿En lugares esporádicos o siempre en estos espacios? Esporádicos. Esporádicos y los espacios siempre son aleatorios. Así que ya el ciudadano de Crespo ya está acostumbrado a los operativos que hace el personal policial. Bueno, hablando de lo que ha dejado el fin de semana, ¿qué nos puede contar? Bueno, durante el fin de semana que estuvo a cargo el jefe de comisaría, el comisario principal licenciado, Daniel Roldán, hubo distintos operativos y demás. Tuvimos un siniestro vial, donde hubo una ciudadana de Crespo lesionada, grave, donde hubo una intervención por parte del personal de criminalística, intervención de la fiscalía y demás. Se trataría de un vehículo, de un motovehículo. Afortunadamente es una fractura, podría haber sido peor, pero simplemente fue eso y bueno, se hicieron todas las intervenciones del caso, como todo siniestro vial. ¿Fue dada de alta o continúa internada? Fue dada de alta, se hicieron todas las prácticas médicas correspondientes y bueno, ya se encuentra su domicilio. Bien, hablando de las tareas que han realizado en los últimos días, hoy en horas de la tarde nos pasamos una información. Sí, durante horario despertino hubo una intervención por parte del personal de esta comisaría, en conjunto con personal de la brigada, donde se nos daba cuenta de la ubicación en un domicilio en el ex matadero, que tenía en su poder animales silestres, que es una infracción a la ley de caza, una ley provincial. Ante ellos acudimos allí, una vez radicada la denuncia y con la intervención de la fiscal, la doctora Sainz Pahul, de la unidad de investigación y litigación, se acudió al lugar y con la brigada de Vigiatto, la brigada de Paraná, se realizó el secuestro de dos ejemplares de Carpincho, de una semana de vida, un cardenal, dos orzales y un chiviro. Bueno, ¿y la persona qué aduce? Bueno, la persona supuestamente adujo de que se los había dado otro ciudadano, otro vecino, los datos y demás información se los dio todo al personal de la brigada, que luego va a ser comunicado a la fiscalía. ¿Estaban bien cuidados? Estaban en buen estado, según lo que vio la veterinaria municipal, estaban bien cuidados. Bueno, ¿y cómo sigue esto? ¿Se van a dar alguna institución que se ocupe de ponerlos en su hábitat? Bueno, sí, en realidad cuando sucede esta clase de prácticas, el personal de la brigada toma intervención y luego le da al destino que se tome oportuno, según la especie que se rescata. En el caso de los Carpinchos de una semana de vida, seguramente va a ir algún tipo de cuidado y en relación a los aves y demás, seguramente van a ser liberados, pero ya lo va a disponer el personal de la brigada con los especialistas veterinarios que toman intervención en el caso. ¿Le gustaría agregar algo más? Nada más, eso es todo, Valeria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!